Te registran, inmediatamente llevan la contabilidad de quién es tu familia y no te operan si no votas por ellos, como hizo Chávez con Barrio Adentro. Y no contento con eso, además desafiando a los mejores médicos de Colombia que tiene las mejores medicinas del mundo, con muchos defectos. Como todo, usted en su empresa tiene que hacer correctivos, siempre. Pasa a la reforma pensional, porque ahí es donde está el gran fondo, lleno de dinero, donde necesitan meter la mano. La procuradora les advirtió que no podía tocar los fondos pensionales porque es ahorro privado, pero ellos siguen porque nada les importa, ellos son desafiantes. Y después la laboral, la reforma laboral de una ministra comunista, admiradora de Chávez, pero no se va a vivir a Venezuela, donde fortalecen los sindicatos más depredadores, llenos de unos dirigentes que parecen unos dinosaurios, que si no hubiera una elección cooptada, ningún trabajador afiliado, la mayoría porque les toca, votaría por ellos.